Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a una nueva review más en el canal Estamos aquí con este juego nuevo que como siempre espero ustedes lo apoyen y le den su preciosísimo like Este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal llamado Final Elimination Y he tenido la posibilidad de ver algunas cositas en el juego y les puedo decir básicamente que es un Battle Royale Con una perspectiva diferente, una perspectiva vista desde la parte superior del juego Hacer de cuenta básicamente como esos típicos juegos de supervivencia, así más o menos lo veo yo Vamos a darle por acá una batalla y nos vamos a ir solos, así que empecemos con esto y vamos a ver como nos va Vale, he escogido por acá un punto para caer, normalmente caemos aquí, rápidamente, por aquí tenemos un cofrecito A ver que tenemos, tenemos esto, vale una chacita, una chita, muy bien Vamos a ver si conseguimos, vamos a ver nuevamente 15 chicos, es que esto se acaba bastante rápido Pero fíjense ustedes que gráficamente se ve muy bien, ok, viene para acá este tipo Vamos a intentar pegarle A ver, a ver, oh, vale, perfecto Llevamos esto, llevamos esto, 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 un regenerador y esto, perfecto, muy bien, muy bien Sigamos porque el punto este se va haciendo pequeño, a ver si alcanzo a entrar por este cofre, a ver que tenemos Rápidamente, ok, kit médicos Pero necesito, uff, entró uno por acá, entró uno por acá, míralo, 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 míralo A ver Oh, eso es A punta de esto, pero Dios, por favor, ninguno de estos, vamos a utilizar un kit médico, rápido Vamos, eso, 100% Vámonos de aquí, donde alguien nos consigue aquí con un arma, nos encuentre con un arma, esto va a ser complicado Vale, 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 seguimos Escucho pasos al parecer por aquí Ok, 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 ok Vale, vamos a volver, porque ya se va a cerrar el punto ¿Cuántos quedamos? 8, 8 con vida Necesitamos un arma, chicos Hemos hecho dos bajas, pero estamos en desventaja, la verdad, porque Si alguien se va a pasar por aquí con un arma, va a ser complicado Aquí tenemos este Ok, esto Otro kit médico, esto no sé para qué será Luego ahora hay que ir viendo para qué funcionan todas las cosas Dígame que por favor, por aquí consigo un armita Hay que estar pendiente porque también se escuchan los pasos Ok, llegamos acá Eso es Vale, este es un sniper Pero pues esto Llegamos 5, chicos Necesito un arma más ligera Esta arma es muy pesada ¡Dios! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh, Dios! Me ha matado este tipo También tiene una sniper, señores También tenía una sniper Pero bueno, en cuarto lugar, míralo Era una sniper también lo que tenía, ¿no? Ha llegado a la zona segura Pues no está mal, ¿eh? Vamos a ver, vamos a hacer otra partidita, chicos Otra vez en solitario A ver cómo nos va Ok, aquí hemos estado Hemos caído un poquito más hacia la orilla Tenemos que hacer rápido Tenemos una pistola Vale Vale Dios, este tipo no muere, ¿eh? No muere Vamos a llevarnos esto Esto por acá Perfecto Cargamos aquí Muy bien Está buena esta armita Bastante rápido Vamos a la zona segura Un momento, momento, momento Está muy bien Está muy bien Bueno, necesito un kit Por aquí tenemos un cofrecito La verdad es que gráficamente Se ve muy bien Y se disfruta bastante del jueguito Lo que pasa es que las partidas van a ser Esta está mejor, ¿eh? 60 balas Las partidas van a ser rápidas Porque solamente somos 15 Ok Ojo ¿Qué pasa? Bueno El mismo tipo este se ha matado, chicos El mismo tipo este se ha matado Vale No sé qué pasa con esta arma A ver Ok Vale, si es que dispara como todo raro Necesito un kit, por favor Eso Un kit médico Eso es Muy bien Pero acá tenemos otro ¿Dónde está la zona segura? ¿Estoy dentro o no? Ok Ok Hay tipos que tienen Granadas y todo, ¿no? A ver Acá esto Vale Esto Perfecto ¿Cómo vamos? Para que escucho disparos Pero es que no se ve La ubicación de los disparos Aquí en el mapa A ratito No me quería como disparar Acá tenemos Acá tenemos uno Que no han visto ¿Qué? Esta Esta Para mí creo que es mejor esta Uy, cuidado Mira Lo hemos matado a la primera Por favor, ¿tienes kit médicos? Por favor Vamos Vámonos Vámonos de aquí Pero solo cuatro balas No puedo creerlo No puedo creerlo Tengo que moverme Tengo que moverme Oh, santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios La zona nos va a matar No, no, no puede ser Corremos 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 Ok, ok, ok Vamos, vamos Quedamos cuatro con vida Entramos a la zona segura Atención Necesitamos un kit Está acá ¿Pero tiene balas? Sí Oh, está acá Tiene que ser Dios Estos tipos están súper armados Ok, ok Tengo miedo No lo puedo creer Una cosita, chicos Este tipo de armas No disparan de un solo tiro O sea, tocas en la pantalla Y no Hay que tener es presionado Ahí para que empiece a disparar Esa es una falla La verdad mía Porque pensé que solamente tocando Empecé a disparar Y no Las pistolitas sí Pero esta sí que tiene presionado el dedo Por eso no alcance a disparar Y me ha matado Vamos por otra partida más Ok, me ha dicho que ya también Se ha desbloqueado La opción por equipos Pero yo creo que se la pasa mucho mejor Aquí en solitario Que por equipos Pienso yo Pero vale Ok, ok, ok Me parece escuchar Pasos por aquí Me llevo esta Y esto A ver lo que les decía Si esta arma es De la que toca tener presionado He disparado ahí Dinamita Esta otra no me la llevo No me gustó Vale Vamos a irnos Ok, ok Vamos Yo creo que hay que tener presionado Hay que estar atentos con eso Sí Sí Como que hay que presionar En la pantalla Hemos ido disparando Podemos estar revelando Nuestra posición Vale Por aquí hay un cofre Por aquí me parece escuchar Como una persona Dinamita Esto A ver Vale, vale Sí He tenido presionado ahí Ha sido mucho más fácil matarlos Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Esto Esa otra arma No sé si será mejor Vamos a cargar por aquí Vale Esa otra arma No sé Voy a ir con esta Vámonos para acá ¿Qué tengo yo en la mano? Oh Vale Lo hemos matado Lo hemos matado Dios No sé cómo volver No sé cómo Es que parece que tengo En la mano la granada Esta Y también le he tirado una granada No sé cómo quitarmela Otro aquí Otro aquí Oh Dios mío No sé qué pasó Tenía como la granada en la mano Y no me la podía quitar Y iba corriendo con la mano Hacia atrás Vamos para otra partida Chicos Bueno La verdad que estoy disfrutando Del jueguito Está chévere Mira hemos salido Y hemos encontrado Una acá A ver Con 30 balitas Se supone que es la mejor armita ¿No? Ojo Por aquí hay un tipo Que acaba de matar A otro ya Silencio Escuché los disparos Muy cerca La verdad Zona segura Sí Necesitamos más balas Esto Ok Eh Me ha dejado con 5 Me ha dejado con 5 Vamos a utilizar este kit Rapidito Por favor Esto Esto Una UCI Es mejor No ¿Cuántas balas Tengo? 20 Listo Vámonos con estas Creo yo que es suficiente Estamos en la zona segura Oh No, no, no Tenemos que ir hacia acá Y va hacia donde Tenemos que ir hacia el centro Uy Cuidado ¿Pero qué? ¿Pero qué? Casi no mueren estos tipos Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Esto que no sé Que algunos de experiencia Esto es una máscara Me llevo esto también Esto también Y esto Me llevo todo este tipo La verdad Vamos Vamos A la zona segura 6 con vida A ver, a ver, a ver Vamos a entrar Vamos a entrar por aquí No corre más Por si de pronto se pregunta No corre más tampoco Ahí vamos Hay unas armas obviamente Que le dan mucha más lentitud Pero esta Ok, ok, ok Silencio Tenemos que seguir corriendo Se va a cerrar el otro punto Parece Sí, sí, sí Claro que sí 5 con vida Vale Venga A ver ¿Qué tenemos aquí de diferente? Metal, scrap Visión no sé qué Yo tomo de todo Ah, como una visión más amplia Oh, vale Eso está bueno, mira Eso está buenísimo Tenemos una visión Y yo creo que si Tomamos otra más Por ahí en el camino Nos permite Tener una visión más larga Bueno, quedamos solamente 2 Esta debería ser Nuestra partida Chicos Se ha acabado eso Se ha acabado eso Ok, estamos en el mar Solo Solo Si, el tipo está por aquí Tengo miedo No, no, no puede ser Dios El tipo estaba escondido ahí Uf Estaba escondido Cuando de repente Salió Yo, obviamente Era el único lugar Donde no se podía verlo Pero Señores Segunda posición Me tiró como una granada Pero vale Estuvo Buenísimo Buenísimo Vamos a volver al menu Y acá me parece que dice Craft ¿Qué podemos hacer con esto? A ver Podemos ponerle esto Comprar por 3 ¿Cuántas de estas tengo? No sé A ver Le puedo dar comprar 20 Ah, no, no, no Pues entonces vamos a ponerle esto Comprar Le ponemos esto Ah, se lo ponemos acá Usarlo No lo veo en el personaje Pero yo creo que cuando ya estemos allá Podemos usarlo Mira También podemos ir comprando vendas Mira Podemos comprar 20 de estos Y ponerlas en uso Mira Eso está mejor Esto no me lo sabía Esto es como para rapidez Seguro Comprar por 20 Ah, ok Y luego seguro entonces Eso lo podemos utilizar ya En la partida ¿Vale? Pues bueno chicos Vamos a darte un momento El arroyo por aquí Me ha gustado Me ha parecido chévere El jueguito Además también tiene opciones Como en squad Que ya está desbloqueada La opción squad Mira Podemos imitar amigos por ahí O solo Me parece que está muy bien Está muy bien Así que también espero Que ustedes les haya gustado Como siempre Hasta la próxima Muchas gracias por estar aquí Chao, chao